Así es como transportan a las vacas que tienen que ir de urgencia al veterinario en las regiones más alejadas de Suiza. Se deben marear mucho. Y ahí te llega la leche batida. ¿Entendés? Vaca. Estúpido. Estas son las nuevas cajas de Lego para guardar tus piezas. ¿Ya viste? Tienen forma de ladrillos. Bueno, re lindo. A ver, yo estoy viviendo en Argentina. De pedo me puedo comprar dos Legos. Si me compro dos Legos, lo guardo en una caja de cartón. No puedo comprarme todo. No me mostré esto. De hecho, también se pueden apilar. Eso está re bueno. ¿No qué tenés plata? Astral Blaster construyó una cápsula Saiyajin como las que salen en Dragon Ball. ¡Oh, zarpado! No sirve para una mierda, pero buenísimo.